bueno amigas y amigas se nos vino marzo vamos a ver cómo se da este mes respecto al cual hay muchas incertidumbres muchos miedos muchas bravatas también muchas advertencias y vamos vamos a vamos a ir viendo el fin de semana el sábado específicamente hubo algunas marchas de la de la ciudadanía que está por el rechazo a llevar a cabo una nueva constitución a desarrollar una nueva constitución se reunió gente también el alrededor y en las cercanías del monumento a prath que es al mismo tiempo el cenotafio de prate en la plaza sotomayor en paraíso y en santiago un número relativamente decente de gente se habla de 10 12 mil personas desfiló y también con su propia primera línea aparece en la de santiago por lo menos me pareció ver a unos jóvenes que iban con el uniforme que parece que se ha hecho estándar de los jóvenes combatientes de cualquier lado no un escudo hechizo un casco cualquiera de motociclista de ciclista de juego de no sé qué diablo de rugby supongo y algo para pegarle a alguien palo y no cabe ninguna duda que está del punto de vista cuantitativo estas marchas de esta sección del país que rechaza la idea de cambiar la constitución son muy menores el número a las de la izquierda eso es evidente las 12 mil personas que hayan desfilado santiago debe ser el 1% el 1% de la reunión en el plaza vaquedano esa de un millón doscientas mil personas se dice vamos a suponer que es el número 1% 2% y en valparaíso se juntaron tal vez unas dos mil personas y todo esto podría ser pensar a muchos que bueno que la derecha está derrotada pero yo me gustaría hacer algunos exámenes bastante sencillos sobre esta cuestión en primer lugar es evidente y de siempre lo ha sido aquí y en todas partes en la historia política de todas las naciones en todos los tiempos que los sectores llamados de derecha que son por una parte las élites propiamente tal que controlan los medios de producción las instituciones y los círculos que satelizan alrededor de ese núcleo ese núcleo elitista elitario siempre son por definición una proporción muy menor de la población total de cualquier sociedad dependiendo del crecimiento que hayan tenido las clases profesionales las clases media las clases de ese tipo en las como ocurren como ha ocurrido chile ve efectivamente ese es un circuito un poco más grande pero siempre es menor que el resto de la población bastante menor como mínimo o como máximo según como ustedes lo vean esta derecha por usar esta expresión para englobarlos a todos no representa más del 30% así que se enfrenta a un 70% y por la misma razón la izquierda que puede puede llevar a cabo estos eventos masivos de una manera mucho más potente la para la izquierda es primordial el despliegue en el espacio público de su gente por una razón también súper sencilla porque ellos dicen representar o efectivamente representan o de algún modo se asocian con ese 70 80 90 por ciento de la población que no forma parte ni de la élite ni de los que están cercanos de la élite que no poseen por lo mismo porque no están en la élite poder sobre la base de control institucional de la economía de la política de la cultura de los medios de comunicación y todo eso no son propietarios no son los altos ejecutivos son los más empleados eso es no tienen poder institucional su único poder por lo tanto es su número es que son más contados uno por uno y para demostrar para demostrar ese poder hay que mostrarlo y para eso está el espacio público entonces cuando la izquierda convoca marchas convoca concentraciones convoca movilizaciones lo que está haciendo es convocar por así decirlo para ponerlo en blanco y negro el único recurso de poder que tiene la izquierda que es su número punto y por supuesto y por lo tanto siempre las manifestaciones si podemos seguir la llamando así hoy en día de la izquierda son mucho más grande mucho más grande que la que pueda organizar la derecha y el número la cantidad de gente que no tiene tiene que mostrarse en el espacio público no hay otra forma en cambio el poder institucional se ejerce en el ámbito privado en oficinas en lugares así bajo entre cuatro paredes no sale a la calle el gerente el empresario el directorio a tomar decisiones marchando de una esquina a otra se toman en una oficina entonces hay una diferencia cualitativa entre el poder de un sector y otro y cuando uno de esos sectores intenta hacer un despliegue de poder en el área que no es propia no le funciona cuando la derecha organiza una marcha junta lo que vimos el sábado una cantidad digamos decente pero que por ningún de ninguna manera puede superar ni siquiera igualar las marchas las concentraciones de la izquierda y a su vez los sectores de izquierda cuando estoy aquí ponerlo en blanco y negro de algún modo otro quieren ejercer poder institucional sobre el sistema en su conjunto fracasan también porque pueden hacer a lo más parar una empresa parar una por unos días tal cosa pero no pueden parar todo el sistema el sistema tiene una fuerza un poder y una inercia y una regularidad en su funcionamiento que no se detiene simplemente porque tal o cual grupo de gente marche o tal o cual grupo de gente paralice sus actividades en tal o cual segmento específico de la sociedad entonces la izquierda intenta para para compensar esa carencia conquistar el poder político ese es el sistema institucional que tiene a su alcance o que en algunas ocasiones tiene a su alcance y ahí el número importa porque se cuentan los votos pero también ahí se cuentan los votos de la derecha y resulta que no hay un equivalente entre el número de personas que un sector junta en la calle y el número de votos que ese sector junta en la junta porque resulta que el acto de ir a votar parece un evento masivo colectivo como propia la izquierda pero es simplemente un acto individual multiplicado por varios millones la persona va individualmente por su cuenta a la hora que quiere al recinto electoral entra en un una cámara un qué sé yo privada y vota sin que nadie sepa en un acto privado aunque hayan millones de personas que lo hicieron y lo van a hacer de forma que como no hay esta coincidencia a menudo la izquierda se equivoca en esta materia a menudo confunden el copamiento de un espacio público con el copamiento de la urna con el triunfo electoral y ustedes ven que eso ocurre de vez en cuando pero otras veces no y en el caso que ahora nos ocupa el del plebiscito no sabemos la izquierda se ha hecho la ilusión por lo menos lo que dicen de dientes para afuera sus dirigentes que es una carrera ganada que hay algunas empresas que no sé si por qué motivo siguen cantan la misma tonada y hablan de unas cifras que a mí me parecen absolutamente exageradas hablan de un 80% a favor de la prueba cosas como esa todo pues eso es me parece medio difícil creo que la cosa está más bien 50-50 como mínimo porque esa persona derecha que no es gustosa no tiene mucha inclinación a las calles a salir a marchar a desfilar a ninguna cosa cuando siente que sus intereses sus intereses personales pero sus intereses también familiares sus intereses lícitos como ciudadanos del país y lo que él entiende que es bueno para el país cuando están en juego sale va a votar y ya vieron ustedes lo que pasó en la elección presidencial pasada donde también la izquierda yo no sé si realmente lo creían o estaban viendo que se les venía una derrota no lo sé pero me parece a mí que se llevaron una cierta sorpresa al menos por la ventaja que le sacó piñera y entonces cómo se explica eso no se supone que siempre la izquierda está asociada a una mayoría de la población no es la voz de las grandes mayorías como dicen claro pero a veces las grandes mayorías no son lo que ellos creen no tienen la constitución política mental que ellos creen más de esto voy a seguir de inmediato pero antes permítanme recordarle en mi primer bloque comercial a monparfum.cl estimados amigos no les traje el frasco nuevo que me llegó precioso con un perfume exquisito monparfum.cl una empresa chilena instalada en Francia representante exclusiva para Chile de tres grandes casas perfumeras de Francia cada una de las cuales tiene una gran variedad de perfumes son perfumes top 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 y para comprarlos qué es lo que tienen que hacer en monparfum.cl si tienen alguna duda hay un chat que funciona con horario chileno y compra con los medios habituales las tarjetas ahí y le va a llegar casi de inmediato el producto porque tienen acá un depósito ellos simplemente mandan la orden y le va a llegar el perfume que usted escogió ahora si lo quiere comprar aquí mismo puede ir a la galería de los ¿cómo se llama? los anticuarios creo que ¿sí? bueno, busquen Google por último se me equivoco yo soy bueno para equivocarme en estas cosas y hay descuentos del 10% en el local que tiene en esa galería esa galería diga que viene de parte mía y ese descuento de todas maneras monparfum.cl son los mejores perfumes que yo haya probado en mi vida y créanme que a mi edad he probado muchísimos Salinas y Ojeda estimados si tienen un problema legal civil no penal ni laboral pónganse en manos de Salinas y Ojeda que son expertos este es un buffet que lleva mucho tiempo atendiendo solamente casos civiles no aceptan de buenas a primero un caso penal y por lo tanto son expertos y los expertos siempre lo hacen mejor que los que tratan de hacerlo todo ¿no cierto? tienen una excelente tasa de éxitos son muy buenos y yo se los recomiendo para cualquier problema de herencia quién se queda con el niño chiquillo cuánto hay que pagarle a la señora porque me divorcé porque al revés no pasa ¿no? no le pagan a uno todas esas cosas civiles que hay montones con Salinas y Ojeda y si usted quiere hacer inversiones en Estados Unidos inversiones mobiliarias o inmobiliarias con especial énfasis las inmobiliarias invierta en usa.cl o sea si usted quiere comprar una casa para venderla para andar como inversión porque los bienes raíces suben o desea comprar una empresa que está funcionando y usted quiere hacerse cargo o quiere comprar un terreno también es una muy buena inversión o quiere aprovechar una ganga como están ocurriendo en Estados Unidos especialmente en ciudades como Detroit que se quieren recuperar recrear reciclar y las ofertas para comprar ahí son increíbles póngase en manos de invierta en usa.cl entre en la página por supuesto que usted también puede hacer inversiones en valores financieros aquí hay un montón de cosas que les podría leer why not tramitación de visas si usted quiere irse a vivir además de invertir en Estados Unidos por el hecho de invertir le va a ser mucho más sencillo y esta empresa que les estoy hablando invierta en usa.cl tiene contactos con compañías de abogados que para esos casos facilitan obtener la visa o sea todo fácil y si quiere bancarizar en Estados Unidos tener una cuenta corriente incluso conseguir créditos hipotecarios invierta en usa.cl estimados amigos entonces como les digo la dimensión de las marchas el número de gente que uno puede contar en la calle no nos dice mucho nos dice lo que nos dice en ese plano en ese plano nos dice algo también que la derecha aunque sea el número menor salga a la calle ahora la derecha creo que esto lo he mencionado la derecha o los círculos los que no son de izquierda más bien dicho los círculos que no les gusta nada lo que está pasando los que no creen que sea una buena idea iniciar un proceso de dos años para crear una nueva constitución que no tienen mucha confianza en quiénes van a crear esa constitución en qué fuerzas van a ser las predominantes cuando llegue el momento de crear una constitución nueva no va a ser precisamente la gente común y corriente sino los grupos organizados que tienen agendas ya hechas que tienen determinadas y claras ideas sobre lo que quieren o sea la izquierda la gente que no está en esa parada está bastante rinconada atemorizada fondeada en sus casas y el hecho que ahora estén saliendo aunque sean números muy menores a los de las marchas de izquierda que siempre han salido no les cuesta nada salir les gusta salir no cuesta nada hacerlo salir el hecho que estas personas de este otro sector que no son buenos para eso que estén saliendo que se estén reuniendo que salgan cantando que se reúnen que se reúnen para hacer una especie de no sé como se llama un homenaje a Pratt después de lo que pasó todo eso muestra que el clima político ha elevado su temperatura en ese sector que estaba muy frío muy yerto muy resignado casi sienten que pueden ganar sienten que tienen que hacer algo al respecto ahora en medio de todo esto también estas marchas por lo menos una que yo había sacado como digo estas primeras líneas de cabritos que quieren jugar a la guerra a mí no me gusta para nada eso yo sé que hay algunas personas que dicen bueno pero tenemos que hacer lo mismo que hacer los otros tenemos que defendernos claro pero bueno esos discursos se termina llegando a la guerra civil créanme no necesariamente se llega a ella pero un camino que conduce a ella si se recorre el camino completo no es otra cosa espero que nunca se recorra para eso se supone que deberá estar el gobierno pero ese es el camino enfrentamientos primero a puñete luego a palos luego a lazos y luego tenemos los balcanes no me gusta para nada el pegarle un palo a alguien no sirve de nada este asunto se dirime en la urna punto y una vez que ahí se dirima o dirima ahí veremos que se hace siempre de la manera más civilizada posible porque no hay ningún método alternativo mejor a tratar de manejar las cosas políticamente por eso existe la política para evitar que todo conflicto entre intereses distintos se convierta en guerra la política o sea el arte de las transacciones de los acuerdos por feo que esto le suene a algunos jovencitos que en su enorme necedad e ignorancia creen que todo lo que se ha transado todo lo que se ha acordado en el pasado es cosa de traición es una materia que tiene que ver con las traiciones con viejos sinvergüenza pagados comprados vendidos eso es una estupidez simplemente perdonado en la media porque la dicen bueno jóvenes que difícilmente leen la contratapa de un libro y tienen esas ideas además que son como más heroicos los jóvenes no quieren oír hablar de acuerdo quieren oír hablar de lucha quieren oír hablar de combate les hace les hace vibrar las hormonas lo que les gusta se quieren lucir quieren ser protagonistas quieren ser héroes quieren ser chequebar otra vez así es los peligros son grandes yo soy suficientemente viejo para haber visto ya era grande tenía más de 21 años 22 23 años en los años 71 72 73 y por supuesto durante semanas y meses ante el golpe militar habían todos los días enfrentamientos en las calles entre gente del MIR del frente como se llama el MR2 y otro grupo no sé si había espartaco todavía o no y la gente de grupos de derechas jóvenes de patria y libertad básicamente y se agarraban a palo con linchaco hay una foto famosa de un tipo con un linchaco enfrentando a un carabinero que usted la deben haber visto pero fíjense que había sumando todo menos odio acumulado que ahora en esos años se podían enfrentar a palo los de patria y libertad y los del MIR pero no se veían gente de las poblaciones quemando y asaltando y vandalizando no se veía gente que a la primera de turno empezara a agarrar a piedrazo el auto de alguien porque era simplemente alguien con más plata o más fama un artista alguien conocido y ellos no no se veía eso ahora sí ahora resulta que para mucha gente hay muchas menos razones porque viven mucho mejor para protestar y sin embargo tienen más rabia que aquellos de antes que tenían más razones para protestar y tenían menos rabia curioso ¿no? para que vean ustedes las paradojas de la psicología política de las multitudes es un tiempo peligroso por eso porque se puede seguir esto escalando y yo espero que el gobierno en serio haga lo que dice que están preparándose para enfrentar marzo ya vamos a ir a ese tema un poquito más adelante antes de eso les quiero hablar de mi segundo bloque comercial constituido por lo que ustedes saben que les voy a mostrar este tanque de 10 litros con un detergente estupendo diseñado fabricado y vendido en Chile con esta presentación que es única no van a encontrar ningún otro detergente que venga así listo para ponerse en un estante al lado de la lavadora ir sacando la cantidad necesaria 10 litros que duran muchísimo tiempo el producto es biodegradable es hipoalergénico no lo va a molestar para usted en que tenga la piel triple A es sensible y el tanque mismo no va a ir a dar al medio ambiente porque cuando a usted se le termina o se le está terminando usted llama al lado club a los teléfonos que están a mi izquierda y le van a traer a su casa ni siquiera tiene que salir a comprar a su casa le llevan un tanque lleno y se llevan el vacío para rellenarlo y llevárselo a otra persona de forma que los tanques están circulando permanentemente no van a dar a la basura también se llevan todos los plásticos que usted tenga si quiere o que usted quiera que se lleven de su casa para un reciclado de verdad no es realmente un lechero que dice reciclaje no de verdad eso con la boca y estuve averiguando este fin de semana con Pablo todavía le quedan algunas postulaciones esto es bastante serio me explicaba Pablo usted postula para que su niño o niña siga un curso online de ajedrez que le va a servir para desarrollar todos sus poderes mentales pero antes de que finalmente quede inscrito Pablo los va a conversar con ustedes para ver hasta qué punto hay un compromiso porque esto no es chacota no se trata de inscribirse en un curso para que el papá se aburra al mes o el niño se aburra al mes y la cosa queda se pierda Pablo quiere hacer las cosas bien el curso dura prácticamente un año desde abril no no si abril a noviembre y le gusta tener un niño que realmente va a terminar el curso y no uno que lo va a dejar a mitad a mitad de año o antes entonces bueno usted está postulando a inscribirse en el fondo en espaciojedrez.com las clases son para niños entre 6 y 17 años separados en 3 grupos de edad por supuesto son una clase por semana o sea 4 al mes más 2 sesiones de práctica o sea un total de 6 sesiones mensuales y yo le aseguro yo le aseguro que su chico o chica da lo mismo si se convierte en un gran maestro ajedrez o no pero se va a convertir en una persona con sus poderes mentales mucho más desarrollados por el solo hecho de estar aprendiendo ajedrez así es y otro producto muy interesante especialmente para la gente que está todo el tiempo haciendo trabajo notaría que tiene que sacar papel a cada momento es notariospress.cl todos los abogados de chile deben tener este producto ya en su ipad en su celular en su computador usted entra a esa página y en ella usted inicia el trámite y casi lo termina para sacar un papel notarial incluso paga tiene que ir o puede que ya esté ahí a la notaría por la firma del notario y la firma suya pero como todo el trámite anterior ya se hizo en esa página en promedio a los 10 minutos usted está listo y se va de la notaría nada de estar esperando turno que lo atienda en 10 minutos está listo tiempo promedio muchas veces es menos ¿cuál notaría? hay más de 50 notarías inscritas si usted no tiene una preferencia las notarías que están en el sistema el mismo sistema por su dirección le dice cuál es la más cercana o sea por todos lados pura comodidad bueno vamos a ver cómo se desarrolla este mes a lo mejor va a ser menos tremendo lo que algunos piensan a lo mejor va a ser igual que el octubre o peor yo creo que va a ser una mezcla de cosas estas cuestiones no son blanco y negro van a haber eventos pesados van a haber otros que se van a desarrollar con relativa paz van a haber algunos que van a fracasar que no va a pasar gran cosa van a haber otros que van a ser multitudinarios va a haber de todo y yo espero que haya de todo menos violencia por supuesto que va a haber violencia también en algún plano porque como he dicho varias veces independientemente de la voluntad y los cálculos de la izquierda se desataron fuerzas que ellos no pueden controlar le voy a poner un ejemplo de eso lo que tengo anotado acá es el caso del feminismo fíjense ustedes, el feminismo es un movimiento poderoso que está, que se despertó y está operando en todo el planeta y que tiene que ver con una lucha que trae más o menos se inició en el siglo XVIII los primeros esbozos han habido como dos o tres creo que es la tercera gran empujón del feminismo la izquierda nunca tú, ni siquiera pronunciaban la palabra feminismo en la izquierda no era un tema para ellos no era un tema para nadie en realidad para la izquierda menos la izquierda por esta cosa combatida y de luchas que son más bien tienen cierta tendencia al machismo pero en general todos los partidos políticos eran bastante machistas era muy difícil encontrar dirigentes políticas femeninas ustedes lo saben es cuestión de ver la estadística bueno, este movimiento cobró fuerzas tremendamente potente incluso ha generado muchas distorsiones como Odvi, Notorio como todos los movimientos finalmente pero el punto que quiero hacer es que la izquierda ha querido usar este movimiento ha querido asociarse a ese movimiento ha querido hacerlo parte de su agenda incluso algunos patudos de la izquierda han dicho que ha sido siempre de la agenda de la izquierda cuando nunca aparecía ni la palabra feminismo pero no lo controlan lo quieren usar y quizás alguna vez lo han usado aunque sea porque lo asocian ellos a sus agendas pero no lo controlan no son ellos los que organizan las marchas no son ellos los que organizan a los organizadores de las marchas seguramente que seguro que tienen gente suya la izquierda el partido comunista el partido socialista obviamente que hay feministas en esos partidos y que están tratando o han tratado o tratarán de controlar lo más que pueden pero evidente que ese movimiento no es una marioneta de la izquierda entonces lo que hagan o no hagan las feministas este mes o cualquier mes no es algo que pueda controlar la izquierda para ponerlo para alinearlo con sus cálculos de que es lo que más nos conviene para el 26 de abril y lo mismo digo para cualquier otro movimiento o grupo de los cuales a veces no sabíamos ni los nombres que han emergido los anarquistas tampoco los controla la izquierda es más muchos de estos grupos desprecian a la izquierda clásica no solamente desprecian odian a los comunistas a muchos de ellos los consideran los peores de todos es cuestión que ustedes escuchen hablar a los cabros que pertenecen a esas llamemos las sensibilidades por lo tanto la izquierda no los puede controlar y lo que haga ese grupo lo que hagan otros 20 o 50 grupos que pueden ser grandes medianos o chicos puede haber un grupo de 20 cabros o hombres jóvenes y mujeres jóvenes y puede haber otro que junta 2.000 y otro 20.000 no lo sé hay de todo es incontrolable para la izquierda los han usado los quieren usar los tratan de usar los suman sin una concentración aparecen los anarquistas con sus banderas anarquistas ellos los suman los suman al cómputo global de cuánta gente fue a la marcha pero no los controlan entonces por eso que no sabemos exactamente que vaya a pasar en marzo tampoco sabemos lo que va a pasar en marzo por otro factor porque una razón que anoté por aquí sí sí porque los anuncios del gobierno tengo aquí anuncios de piñera tengo anuncios del subsecretario del interior tengo anuncios medio mundo de que este mes va a haber una especial preocupación por el tema de la seguridad que se han preparado que tienen nuevo equipamiento que tienen nuevo entrenamiento me refiero a los carabineros que ya se firmó en las reglas para uso de la fuerza para los militares que en el caso más extremo permiten toleran y autorizan el uso de fuerza letal no sabemos qué se va a materializar de todo eso cuánto más eficiente o más decidido actuar van a ser en esta ocasión los carabineros cuánto más van a poder hacer no sabemos yo no creo que mucho más no creo que el gobierno haya pasado de una postura política a otra así como así ha habido un cierto deslizamiento a una a una ola más severa respecto a este tema pero no se concreten mucho yo he visto una serie de no tantos pero algunos youtubers que tienen sitios con nombres muy patrióticos y que se yo donde han hecho mucha abundancia de las palabras por ejemplo el almirante Leiva después que hubo este este atentado contra el monumento a Prat entonces apareció ahí mismo en el monumento a Prat el almirante Leiva diciendo que esta cuestión no iba a permitirse y tolerarse y se ha hecho mucha abundancia como que esto implica un cambio una actitud nueva de los armadas y quizás también de los militares yo no creo porque al otro día en las palabras de Leiva su mayor decisión se tradujo en poner alambre pú alrededor de la plaza que no me parece precisamente una medida que habla de decisión de impedir un atentado sino que una decisión de poner obstáculos a un atentado lo cual es cosa muy diferente y si no captan la diferencia bueno se las explico es una cosa pasiva o sea poner alambre de púa también poner una reja eso no significa enfrentar realmente a los manifestantes significa tratar de que no lleguen a tener que ser enfrentados entonces hasta qué punto los discursos la implantación casi irrestricta del concepto de derechos humanos para calificar como atropello a los derechos humanos todo acto que cometa la policía y no me refiero solo a actos que terminen con la pérdida de un ojo sino que cosas incluso menores que esas o un atropello involuntario o un palo o una bomba lacrimógena que le pegó en la cabeza a alguien la vida y ocurren en todas las manifestaciones o más bien dicho combates entre fuerzas policiales y no sé si llamar los manifestantes porque no van a manifestar que significa hablar y expresar algo sino que van a pelear bueno yo no sé hasta qué punto se ha superado esa fuerza hipnótica del concepto de derecho humano que implantó con tanta fuerza la izquierda para precisamente neutralizar neutralizar el elemento central del orden público que es la fuerza pública como no sé entonces en qué grado el gobierno efectivamente va a actuar con más decisión como tampoco sé hasta qué punto la izquierda va a lograr controlar en algún grado mayor o menor el tema de la violencia que no les conviene como todas estas son variables incalculables realmente el pronóstico de todo el mundo que este va a ser un mes peor pesadísimo puede ser pero también puede ser que no también puede ser que se chingue llamémoslo así o que no sea tan duro como se está anunciando que no sea tan apocalíptico vamos a ver espero que no sea tan apocalíptico y espero que las cosas sigan un curso civilizado gane quien gane les voy a decir algo que no me lo van a poder creer ustedes gane quien gane yo prefiero que gane por mayoría abrumadora lo peor que le podría pasar a este país es que uno de los dos bandos gane al otro por un par de puntos o sea que el país quede dividido realmente eso sería lo peor yo prefiero que gane el rechazo por muchos puntos o que gane el apruebo por muchos puntos o por lo menos por un número suficiente de puntos 10, 15 o 20 que hablen de que hay una mayoría sustantiva y una vez que ese resultado se produzca espero que las partes actúen con inteligencia y si acaso vence la apruebo los que están por el rechazo en vez de irse a sus casas o en vez de armarse con cascos de motonetista y hacer tonteras como esa simplemente entren a trabajar el tema de la constitución del proceso los dos años por difícil que sea para ver de hacer una la constitución que se acerca más a sus puntos de vista que sea una una constitución más acordada digamos y si vence el rechazo yo espero a su vez que los que venzan con el rechazo lleguen a algún tipo de acuerdos con la izquierda para ver de todos modos de hacer alguna reforma en la constitución que ahora existe para también para hacer posible para crear un territorio de acuerdo todo es preferible estimado amigo y lo sabe cualquiera que haya vivido los años de los 70 todo es preferible al enfrentamiento civil todo y los que no lo creen así es porque no lo vivieron y no saben de qué están hablando antes de continuar permítanme ahora mencionarles a otros de mis auspiciadores ya saben ustedes que Controler es una firma creada por contadores auditores con vasta experiencia en empresas internacionales para ayudar a empresas chilenas a optimizar su departamento de gestión su gerencia de administrativa allí donde está el papeleo donde se preparan las auditorías las contabilidades las planillas de pago de cotizaciones de pago de sueldo todo eso donde siempre estás echando el demonio para crear problemas Controler evita que se produzcan esos problemas asesora para mejorar esa esa área de la empresa y llegado al caso se puede hacer cargo de esa área de su empresa a mi izquierda están los teléfonos llame ya póngase en contacto con Controler no le cuesta un peso llamar o mandar un mail y ver qué pueden hacer por su empresa su empresa puede ser pequeña mediana o grande pero puede hacerse mucho por ella y optimizar su funcionamiento Controler estimados amigos y llegamos a a propósito de amigos a ángel hey el corredor más rápido de chile el que vende más rápido más rápido que los otros corredores el que arrenda mejor es decir si usted quiere arrendar usted se pone en manos de hey y hey le busca un buen arrendatario el que administra mejor por las propiedades de un rentista llega un momento en que el rentista me imagino cuando ya está un poco más cansado un poco más viejo se latea de estar recorriendo 20 departamentos oficina o estacionamiento a cobrar y recibir las quejas y las habituales cosas de los arrendatarios y bueno póngase en manos de hey para esos efectos y no olvide esta estupenda casa si usted quiere hacer una excelente inversión inmobiliaria y que son las mejores sobre todo en tiempos complicados inmobiliaria esta casa que está en el sector Matancilla de Rapel 7.300 metros cuadrados de terreno 280 metros construidos 130 metros de embarcadero que ustedes ven en la foto todo un muelle y todo por 15.000 UF qué 15.000 UF qué es lo que es 15.000 UF para una inversión como esa nada un regalo y finalmente amigos si usted tiene millas acumuladas por sus viajes y sabe que no va a viajar tanto este año o el próximo antes que la empresa aérea lo ponga en cero porque en un momento dado ese millaje acumulado vuelve a cero RESET conviértalo en plata entre a KMMILLAS.cl KMMILLAS.cl y ahí le van a comprar su millaje y ojo que aunque usted no huele a lo mejor está en un banco que premia con millas aéreas sus compras con tarjetas de crédito así que averigüe si su banco es uno de esos y vean una de esas tiene millas acumuladas también conviértalas en dinero voy ahora a los dichos de doña Cecilia Morel que fue entrevistada extensamente por la prensa por un diario de la capital o sea del país y dijo las siguientes cosas dijo es injusto como se hace responsable al presidente a mi marido que se yo de todo lo que ha pasado en las últimas décadas lo cual me parece una frase muy infortunada y voy a explicar por qué en primer lugar nadie está siendo responsable a Piñera por lo que ocurrió al año 60, 70, 80, 90 lo que ocurrió se refiere a Cecilia Morel a los grandes procesos sociológicos y políticos que había en el país de los cuales no son ni siquiera responsables los gobernantes que en un momento dado tenemos hay fuerzas mucho mayores que eso si es responsable Piñera es responsable de las decisiones del momento presente por supuesto no de hace 20 años atrás de eso se puede uno hacerle reproches o no decir que debió ser más duro o no más severo o no que está entregándole la agenda a la izquierda o está simplemente haciendo una maniobra táctica para evitar un mal mayor de esas cosas se puede examinar y responsabilizar el presidente Piñera nadie lo está responsabilizando yo no por lo menos yo creo que nadie en sus sanos juicios por lo que ocurrió en Chile en 1974 por ejemplo pero además la frase tiene esto de todo lo que ha pasado en las últimas décadas responsable de todo lo que ha pasado suena a culpable de todo lo que ha pasado no es así cuando se dice que alguien fue usted responsable de lo que pasó o usted no es responsable de lo que pasó implícitamente está suponiéndose asumiendose que hay una culpa algo malo que pasó de lo cual o uno es responsable o no es responsable según el caso no yo no soy responsable de lo que pasó o sea de eso malo que pasó y qué es lo que pasó de malo en las últimas décadas me podrían ustedes explicar o sea es malo que el país creciera como creció durante los últimos años de Pinocho y los años de la concertación luego un poco más de espacio y así sucesivamente ha crecido el país se ha modernizado es malo que del 30 o 40% de pobreza hayamos pasado a una cifra bastante inferior supongo que alrededor del 5 o 10% de extrema pobreza por lo menos queda mucha gente pobre pero están en muchas mejores situaciones es malo eso hay que responder por eso el país avanzó enormemente en los últimos tres décadas yo estaría feliz de ser responsable de eso ahora tampoco de eso responsable piñera este fue un proceso del cual es responsable en distintos grados y en distintos planos y en distintos momentos distintos individuos grupos partidos coaliciones gobierno y la población en general todos son responsables unos aquí a otros les tocó tomar una decisión acá otros después por allá en otro momento del tiempo un proceso colectivo y un buen proceso colectivo así que ¿por qué asumir como hace Cecilia Morel de que hay que hay que eludir una responsabilidad a lo que pasó en las décadas anteriores como si hubiera pasado algo terrible como que hubiera habido una guerra ¿quién fue el responsable de la guerra? no, mi marido no no tiene por qué hacerse responsable no me parece no me parece una desafortunada expresión tan desafortunada casi como esa de las alienígenas que sirvió para que la izquierda se burlara dijo además que lo que viene es una gran oportunidad y hay que verle el lado positivo o sea parece ser de que en la moneda o por lo menos la señora del presidente de la república está por el por el apruebo por la alternativa apruebo aunque tiene todo el derecho del mundo estar por la alternativa apruebo no sé si va a ser una gran oportunidad yo espero que sea una oportunidad si es que llegue a ocurrir odio si llegue a ocurrir espero que como cualquier persona razonable cuando llegue a ocurrir algo incluso una cosa que no me gustara pero una vez que ocurrió espero que las cosas se desarrollen del mejor modo posible no hay ninguna novedad en decir entonces que sea una gran oportunidad o una buena oportunidad y debemos verle el lado positivo bueno por supuesto uno tiene que tratar de verle el lado positivo o más bien tratar de crear el lado positivo estimados amigos aquí no se trata de ver aquí se trata de hacer bueno entonces qué más les puedo decir estimados amigos he grabado con un poquito más de anticipación en la tarde del domingo por si más tarde realmente hay una caceroleada suficientemente fuerte como para ser difícil grabar no tengo idea de lo que va a suceder en un rato más se supone que bueno usted ya lo sabe lo que sucedió yo no tengo idea pero tenía que precaverme de eso pues si no no voy a poder grabar el programa good luck and good night una cosa más una cosa más las personas que están en Patreon pueden ver estos programas estos videos diarios sin publicidad sin publicidad mañana les explico con más detalle cómo me parece a mí que es cuestión simplemente que entren a su página Patreon y ahí van a encontrar el video y lo van a ver sin cortes comercial eso es muchas gracias y será hasta mañana